Alrededor del mundo, esta terrible enfermedad acaba con muchas vidas, entre ellas las de varios niños. Esta canción va dedicada a la esperanza y a las ganas de vivir de ellos. Me dijeron que no podía vivir, me dijeron que no podía seguir aquí. Y ahora estoy aquí contento, y ahora estoy aquí sin miedos, con mis alas y mis ganas de vivir. Y ahora me dicen que yo puedo ganar, que la C es una letra más. De la mano con mis amigos, veo todo lo que he vivido, y es más de lo que pudieron imaginar. Y ahora gritaré, no me ganará, yo soy más fuerte de lo que Superman. Y ahora gritaré, siempre me verán, con mi sonrisa y mis brazos de lucha. Música En un barco de papel soñé El capitán de aquella nave es mi papá Y que mi mamá siempre va con él De todas horas ellos me salvarán Y por eso no me rendiré Por eso yo no me despediré Ya no estés triste amigo Yo me quedaré contigo En mi nube voladora yo te esperaré Y ahora gritaré No me ganarán Yo soy más fuerte de lo que Superman Y ahora gritaré Siempre me verán Con mi sonrisa y mis brazos de lucha Y ahora gritaré Y ahora gritaré Y ahora gritaré No me ganarán Yo soy más fuerte de lo que Superman Y ahora gritaré Siempre me verán Con mi sonrisa y mis brazos de lucha Y ahora gritaré Y ahora gritaré